...a la hora importante y no se consiguió mucho. Bueno García está sacando un batazo de línea que está buscando atrás el patrullero. Ahora que sigue atrás la pelota contra la paleta es una sábana para que se arrope toda la capital dominicana. El batazo dio en lo más profundo allá para remolcar la primera de los gigantes que están ganando una por ser un doble mexana. ¡Ese jugador llegó sano y seguro con Mexana! ¡Vive una vida sana! Vean lo importante que es que se envase Jameer, que no es un corredor rápido. Pero este es un batazo que aún para Junior Lake que siempre hace un buen corte. Él estaba corriendo todo el tiempo. Ahora quiero darle crédito a ese coach de tercera. Miren, yo me fijé muy bien. Cuando él le estaba pidiendo que siguiera, miren el tiro fue cerca. Había un riesgo y definitivamente es lo que estamos viendo porque la Cueva de los Leones está pidiendo esa repetición y ya notó que había pisado la base.